¿Cuáles son las implicaciones políticas que tiene para el país y también para el futuro del régimen de Daniel Ortega la prohibición de una marcha cívica decretada este viernes por la Policía Nacional? Una institución que depende directamente del comandante Ortega como jefe supremo de la Policía Nacional y que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al suprimir el derecho constitucional de libre movilización y al no existir ningún control judicial sobre los actos del Poder Ejecutivo, en Nicaragua se está instalando un efectivo Estado policial. Nos acompañan los abogados Gabriel Álvarez, experto en derecho constitucional, el doctor José Palé, exdiputado y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Buenas noches José y Gabriel, gracias por estar con nosotros. Gabriel, a finales de septiembre la Policía ya había decretado la ilegalización de las marchas. ¿Qué significa esta nueva prohibición que según la Policía se extiende no sólo a la marcha que se realizaría este domingo, sino a cualquier otra en el futuro? Sí, en realidad la Policía había emitido dos notas de prensa. La segunda de ellas creo yo que había modificado un poco su primer referente conceptual y había dicho que había prohibido las marchas sin autorización. Entonces, luego de algún debate importante, la Unidad Nacional Azul y Blanco decidió solicitar la autorización. Además, creo yo, con respaldo jurídico tanto a nivel constitucional en el artículo 54 como a nivel legal de legislación ordinaria en la ley 872. Como abogado, tu posición entonces era de que los organizadores de marcha debían de notificar a la policía la realización de estos actos. Así es, así es. Yo creo que independientemente de que en algún momento, Carlos Fernando, como se ha dicho y como es cierto, se ha marchado sin pedir permiso, sino simplemente notificando, son otros contextos políticos. El doctor Alemán, el ingeniero Bolaños en la presidencia con un talante indiscutiblemente democrático, independientemente de otras críticas que se pudiera hacer a alguno de ellos. En cambio, el doctor Ortega tiene una vocación antidemocrática y en la medida que ve en riesgo su poder, pues cierra todos los espacios políticos. Entonces, yo creo que además de la explícita referencia normativa en la ley 872, los criterios políticos, me parece a mí, que sostenían que lo más apropiado era cumplir con la legislación para una de dos opciones. O te da el permiso, como sería lo propio un Estado de Derecho y una policía profesional y apartidista, o te lo niega y queda aún más en evidencia la naturaleza dictatorial, restrictiva de los derechos y el Estado de salvajismo en que nos encontramos ahorita. ¿Qué significa la prohibición? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice aquí no hay contrapeso judicial y por lo tanto se está estableciendo en Nicaragua, dice la palabra, un efectivo Estado policial. Efectivamente, eso es lo que Ortega ha venido construyendo y esta resolución de la Policía Nacional es un monumento a la arbitrariedad y a la negación de derechos, porque no solo niega un derecho humano, un derecho constitucional, que es el derecho a movilizarse, que para mí también se deriva del derecho a la libertad de expresión y que equivale a obligar a pedir permiso y negarlo a la censura previa para los periodistas o para cualquier ciudadano que desee expresarse. Y no solo niega los derechos en ese Estado policial en que ya no vale nada la Constitución, en que ha interrogado totalmente el título cuarto de la misma, sino que la policía investiga, enjuicia, condena y sanciona a ciudadanos cuando trata de asegurar o asevera de que son ciudadanos que están involucrados en actos de terrorismo y que el objetivo de la marcha cívica y pacífica era seguir al golpe de Estado, que ha quedado totalmente desvirtuado porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió la prueba al gobierno de Ortega y no pudieron dar ningún elemento para sostener esa falsa teoría. ¿Qué significa la suspensión de esos derechos constitucionales? ¿Es un golpe a la Constitución? ¿Es un golpe de Estado que está ejecutando el Ejecutivo? Es muy complicado, Carlos Fernando, pero mi preocupación es que, más que Estado policial, que sí que lo es, porque hay una restricción a las libertades civiles y un exceso de intervención policial a priori y a posteriori, pues, preventiva y represiva. El problema es que hay una arbitrariedad absoluta, es decir, puede haber un sistema dictatorial, pero que haya un grado de previsibilidad. Sus leyes dictatoriales establecen claramente que los ciudadanos no tienen derecho a lo que en otros países democráticos pudiesen tener. Aquí no hay eso. Como la Constitución cubana, por ejemplo. Exacto. En Cuba hay un sistema dictatorial, pero el cubano sabe a qué tenerse. Sabe cuáles son sus muy reducidos espacios o esferas de libertad y las amplísimas oportunidades de autoridad y de poder del Estado cubano. En Nicaragua no existe eso. No sabemos cuándo, qué día un policía te va a quitar tu teléfono, te lo va a dar, si quieres te lo da, o te lleva al chipote o no te lleva, o te saca cuando le da la gana, o la policía decide si sos delincuente o no sos delincuente. Aquí el problema es que estamos en un Estado de naturaleza, casi un Estado pre-jurídico, pre-constitucional. Pero al existir esos derechos constitucionales que ahora están siendo suprimidos, insisto yo en la pregunta, ¿la Constitución está siendo anulada? ¿Este es un golpe a la Constitución? Definitivamente la Constitución no existe. Ya es letra muerta, no la reconoce. Daniel Ortega para mí ya no gobierna, porque el gobernante juega en el marco de la Constitución, una Constitución que fue hecha a su medida, es decir, una camisa que la acomodó a su visión totalitaria. Pero esa misma camisa que él se hizo ya le explotó. De Ortega ya no negocia, no toma iniciativa, no juega. Es un blivón que usa lo único que tiene, la fuerza para imponer, y va a durar lo que esa fuerza le permita mantenerse en el poder. Ahora, si el presidente no gobierna, como dice el doctor Palé, si no puede establecer consensos con los gobernados, si no puede establecer alianzas o entendimientos con los empresarios, con los que administraba la economía hasta hace unos meses, es decir, ¿cuál es su rol? Si no gobierna, ¿puede seguir en el poder de esa manera? Por supuesto que no puede seguir. Yo estoy de acuerdo con el doctor Palé, que él no está gobernando, no tiene ninguna iniciativa política. Y esa es la expresión de la resolución policial que vos comentabas, porque es una manifestación de la impotencia. La fuerza bruta sustituye o pretende disfrazar la impotencia del comandante Ortega para gobernar. Entonces, lo que está claro es que esta situación no puede ser indefinida. Es insostenible por el deterioro económico y por el desgarramiento social. Por lo tanto, el comandante Ortega va a ser responsable. Si él no asume y no cae en la realidad de que su estilo o su concepción para recuperar la estabilidad que había con los cambios estructurales que son necesarios, definitivamente vamos a la hecatombe. Y no creo que sea exagerado al utilizar ese término, la hecatombe completa. Y definitivamente Ortega va a haberse obligado, ojalá por criterios racionales y no por la fuerza de los hechos, a buscarle una salida al país. Y no se la está buscando, más bien la está cerrando. O sea, al cerrar el espacio político, al cerrar todas las puertas, al generar esta crisis adicional, tanto a nivel internacional, porque al violar la constitución, está entrando en contradicción con la Carta Democrática de la cual Nicaragua es suscriptor, pero tampoco puede el presidente gobernar. Si Ortega renuncia, hay una salida constitucional, hay un hilo constitucional que podría abrir un espacio para una negociación que definitivamente Ortega ya no pudo hacer eso antes y no lo puede hacer ahora. Definitivamente la constitución prevé escenarios de una renuncia del presidente o de una ausencia del presidente ante una huida en una situación de absoluta gobernabilidad que él mismo está provocando. Pues para mí la última etapa de la tiranía es la etapa de la autodestrucción. Y con todas estas imposiciones de fuerza, Ortega está empujando la falta de gobernabilidad del sumismo ejercicio del poder. Entonces está autodestruyéndose y el escenario puede ser en el marco constitucional o puede ser ante un vacío que la sociedad tendrá que organizarse y buscar un mecanismo que logre la restauración de la República en un ambiente democrático para todos los nicaragüenses puedan escoger libremente a su propio gobierno. ¿Quién asume el poder en caso de una renuncia de Ortega y Murillo? Porque ambos son inseparables, digamos, como corresponsables de esta crisis. Es decir, ¿tendría que ser un diputado electo en la Asamblea Nacional? ¿Tendría que ser del Frente Sandinista? Yo quiero insistir en que mi manera de ver las cosas, los nicaragüenses debemos hacer los esfuerzos supremos para que la salida sea dentro del marco constitucional. Y conecto con tu pregunta, si él renunciara, que es una de las posibles salidas constitucionales, yo no dejaría por fuera ninguna plebiscito, adelantar elecciones, que pueda hacerse constitucionalmente una renuncia. Lo que fuese que la Constitución permite, yo creo que se debe explorar. El problema es que él no se sienta a hablar con nadie. Pero, siguiendo con tu pregunta, decía, el presidente de la Asamblea Nacional debe tomar de manera interina la presidencia de la República y en un plazo de 72 horas la Asamblea Nacional debe designar de entre sus propios miembros a quien va a terminar el periodo del comandante Ortega. Ese es el procedimiento constitucional. ¿Qué debe ser del Frente Sandinista? No, no debe ser en términos jurídicos, pero obviamente si ellos tienen una mayoría amplia, pues probablemente lo que habría que ver es quién pudiese jugar un rol que tenga un talante más dialogante. Aquí se trata de salvar al país, pues, y tanto los sandinistas como los no sandinistas, como los que... todo mundo debe hacer los mejores esfuerzos. Y si debe ser alguien del Frente Sandinista, pues habría que buscar a alguien que tenga un mayor... un menor deterioro del prestigio personal y de su... Ahora, eso depende de cuál es la visión que el propio Frente Sandinista tiene de esta crisis. Si cree el Frente Sandinista que tiene futuro político como heredero delegado de una dictadura sangrienta que cerró todos los espacios políticos en el país. Sí, hay espacios para que desde el Frente Sandinista o de otras instituciones que no son partidarias como el Ejército, pero que tienen un innegable rol político, podrían tener una incidencia de apuntalar hacia una salida constitucional de ese tipo. Debería tenerla, pero desgraciadamente la crisis nos está desbordando a todos, porque la crisis avanza aceleradamente y la falta de voluntad absoluta de diálogo, de entendimiento, de sentarse a encontrar una transición que conviene al Frente Sandinista, porque la forma de asegurar la subsistencia, sus principios, sus ideas, es lograr una transición democrática, que esta crisis no les explote y no lo saque de la vida futura de la nación y una crisis que se está provocando, que puede ser una salida constitucional, ojalá sea una salida dialogada, pero que también puede ser un conflicto social o que empue a aquellos actores que creen que debe volver Nicaragua el ciclo histórico de la confrontación y la violencia. Cuando uno ve a un policía amenazando con un arma a una niña que le tira una piedra o amenazan a un ciudadano que está repartiendo rosarios en las calles, catalogando eso como delito, ya antes perseguían a los que ponían chimbombas azul y blanco, sacaban la bandera azul y blanco, pero ahora hasta distribuir un rosario o confrontar a un policía es también un delito, es decir, ¿qué convivencia puede establecerse en el país sobre esas premisas? No, ninguna. Sobre esas premisas no se puede establecer ninguna convivencia, todo lo contrario, yo digo sin ningún temor que es un nivel de enloquecimiento institucional que lleva a la mayor degradación social e individual, pues, y a una desprotección total de la ciudadanía. Hay una desolación de mecanismos a quien acudir. Entonces, lo primero que habría que hacer para sentarse al lugar es cambiar esas premisas fácticas. Tiene que cesar la represión, tiene que haber un respeto de la dignidad de la persona humana mínimo, porque eso no va a recuperar la confianza, pero es lo mínimo. Yo no creo que es posible hablar de un diálogo ni de una posibilidad de encontrar salidas constitucionales, ordenadas, pacíficas, en este clima, pues, realmente espeluznante. La unidad azul y blanco dice, vamos a seguir demandando, vamos a seguir protestando, no vamos a exponer a la gente a la represión, y sin duda la gente está buscando maneras de expresarse, y por el otro lado, o sea, la economía se está deteriorando aceleradamente, y la pregunta es, los factores económicos, la mediana empresa, la gran empresa, los grandes capitales, son o no en esta crisis, podrían ser o no en esta crisis un actor político democrático, un actor de presión, o simplemente están impasibles viendo que la economía vaya al despeñadero. Pues Ortega logró separar los intereses políticos de los intereses económicos, fijó una frontera y amenazó a quienes lograran saltar esa frontera, pero yo creo que ya cuando los empresarios medianos, pequeños, están viendo que sus negocios están desapareciendo, se están destruyendo, lógicamente van a ser actores para defender en primer lugar su negocio, para vender el futuro del país y de sus hijos, y tienen que necesariamente coincidir que la solución en este país es política. ¿Qué rol le atribuís a los grandes empresarios que tuvieron una responsabilidad o corresponsabilidad al brindarle estabilidad al régimen dictatorial de Ortega? ¿Han tomado distancia? ¿Han hecho algunos pronunciamientos? Sin embargo, mucha gente dice, bueno, ¿están o no ejerciendo presión para lograr esta salida? Yo creo, Carlos, que así como es justo reconocer las críticas que se le hicieron en su momento a los empresarios, me parece que son suficientemente fundamentadas, igual de justo creo es reconocer que desde sus perspectivas, desde sus intereses, porque es una sociedad plural, están jugando un rol positivo en la recuperación de la democracia. Eso es el mensaje que yo recibo públicos, que pudiese hacer más, que pudiese, bueno, eso siempre es discutible, pero me parece que en este momento están jugando un rol indudablemente a favor de la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho. El gobierno prohibió las manifestaciones cívicas, ha hecho prácticamente una equivalencia entre el derecho de petición que la gente hace que le dice al presidente y a la vicepresidenta renuncien y dicen que eso supuestamente es un golpe de Estado y el día de hoy ellos sacaron a sus propias fuerzas políticas, a los empleados públicos, a los partidarios del Frente, protegidos por la misma policía que prohíbe una manifestación cívica. ¿Es esa una demostración de fuerza del gobierno? Sí, definitivamente es una demostración de una política de cero tolerancia al ejercicio de derechos ciudadanos. Todos los derechos que están consignados en nuestra Constitución por esta política de Estado, este Estado policial, están restringidos, no los toleren el régimen. El régimen lo que quiere es ponerse una venda en los ojos, no quiere darse cuenta o no quiere que se dé cuenta la gente, pero si la gente sabe, la gente está en contra, aunque no se esté manifestando, el malestar no lo va a solucionar con impedir que la gente se exprese en las calles y el control de las calles solo para los militantes del gobierno. La profundización del malestar nacional va a continuar ascendiendo y la crisis la está alimentando con sus propias actuaciones arbitrarias y de fuerza. Estamos en el borde ya del mes de diciembre, Nicaragua va a vivir una Navidad sin precedentes por la cantidad de presos políticos que no es comparable con ningún otro momento de la historia nacional. Estamos hablando de más de 500 presos políticos, cuando en otras épocas la gente se movilizó por 5, 10, 15, 20 presos, la mayoría de ellos del Frente Sandinista en los años 70, ¿cómo se proyecta este mes de diciembre? Un dolor, un sufrimiento infinito, no solo los presos, los muertos, los exiliados, las familias divididas, realmente parece de novela la situación de Nicaragua. Yo aprovecho tu reflexión, Carlos, para en la medida de lo posible enviar un mensaje de esperanza, pues debe de hacer todo lo que podemos los nicaragüenses para salir de esta fosa terrible que nos tiene metido. Pero entre esa gente que se movilizó hoy apoyando al gobierno, pues hay también personas que están ahí por diferentes motivaciones. Vimos una exsecretaria política del Frente Sandinista en el Banco Central la semana pasada en este programa, es decir, ahí mucha gente está por obligaciones, por compromisos, por presión, por miedo. Es decir, ¿el sector público es hoy el principal soporte político del gobierno de Daniel Ortega? Sí, el sector público, pero sobre todo yo creo que el sector armado. Ya, la policía, en primer lugar, el ejército no ha tenido una actitud beligerante, digamos, pero sí, con su pasividad también. Y luego, en una tercera línea, el sector público no armado, pues los civiles son los que están sosteniendo. Ese es el único sosten del régimen de Ortega Murillo. Una última cosa, la violación de esos principios constitucionales que mencionaba al inicio del programa, libertad de expresión, derecho de movilización, derecho de petición, ¿qué implicancias tiene esto en el debate regional, continental, que se está dando en relación a Nicaragua y al compromiso que el país tiene con la Carta Democrática Interamericana? Es decir, ¿cambia en algo la posición de los países latinoamericanos, del secretario general de la OEA, estas violaciones? Bueno, si nos atenemos a la condena fuerte del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso a través de su secretario, el respaldo que le dio el secretario Almagro, todo el mundo está viendo internacionalmente que Ortega dio un salto más. Ya, al cerrar todos los espacios democráticos y todos los espacios públicos, ya está consolidando un régimen que es inadmisible en las Américas del siglo XXI. Bueno, ¿significa esto que podrían tomar alguna acción en la OEA y abrir la discusión sobre el tema de la violación de la Carta Democrática para Nicaragua? Yo creo que sí, a mí me parece que sí es viable y tiene suficiente solidez el argumento de que el artículo 20 de la Carta Democrática ya está, la realidad nicaragüense ya puede encuadrarse dentro de ese artículo y las declaraciones y los tuits que vos señalabas que en los últimos meses hemos escuchado de los altos personeros de la OEA, yo creo que va en esa línea, Carlos Fernando. Gracias, doctor Gabriel Álvarez, doctor José Palé. Estaremos pendientes de las reacciones, en primer lugar, de la comunidad nacional ante este cierre del espacio político, prohibición de marcha cívica y también la reacción internacional sobre la violación a la Constitución de la República. ¿Qué es la Constitución Nacional sobre la violación a la Constitución de la República?